Y estamos ahora con tres fiscales generales en la Escuela Carlos Paz, fiscales por Hacemos por Córdoba y también por Cambiemos. Bueno, ¿cómo se preparan por esta jornada? ¿Cómo fue el inicio principalmente? Bueno, hubo un poquito de descontrol al comienzo en la entrega de las cajas. Se empezó un poquito más tarde a organizar las aulas, pero ya está todo listo, está funcionando. ¿Cuántas mesas hay en el colegio? Y tenemos 17 mesas. ¿Han tenido contacto con compañeros de ustedes de otras escuelas? Sí, estamos hablando con la gente que está en el partido. Las escuelas están cubiertas el 100% en cuanto a fiscales partidarios de Hacemos por Córdoba. Está todo normalizado ya. Bueno, Walter, usted por Cambiemos, ¿no? Por Córdoba cambia, un día festivo para la ciudadanía de Córdoba. Hoy, en este caso, elegimos a nuestro próximo gobernador, los legisladores. Y este es un año, yo siempre digo, muy especial, ¿no? Muy especial porque hoy se eligen las autoridades, este año se eligen todas las autoridades, los presidentes, el intendente, los legisladores. Y ahora habla el pueblo. Quienes hacemos política nos callamos y son los ciudadanos los que decimos. Ahora nos encontramos en el Colegio Remedios de Escalada, también en Villa Carlos Paz, por supuesto. Y en este caso estamos con alguna de las fiscales generales. Bueno, chicas, ¿cómo fue el comienzo, la apertura de mesas aquí? Bien, arrancamos un poquito tarde, 8 y 20, pero bueno, todo con normalidad. Vinieron todos los presidentes de mesa, así que bien, arrancó bien. ¿A causa de qué fue ese retraso? Bueno, el INI hizo la entrega ahí de las urnas, pero bueno, después de eso ya se normalizó y está todo bien, todo en orden. Estamos ahora junto a una de las fiscales generales y actual concejal de Villa Carlos Paz, Natalia Lensi. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo estás, Natalia? La verdad que se está desenvolviendo todo el normal funcionamiento, así que bueno, vamos a esperar que pasen el día. Así que estamos bien. ¿Cuántas mesas exactamente hay? 21 mesas. Es la escuela más populosa, digamos, la que tiene más mesas. ¿Y a qué hora más o menos comenzaron ya los ciudadanos a poder votar? 8 y media, porque bueno, toda la logística de asignar cada mesa, los fiscales generales y todo eso lleva un tiempito. ¿Pero los presidentes de mesas y fiscales llegaron a horario? Sí, sí, todos llegaron a horario, todo está bajo control, todo en perfecta normalidad. Estamos con María Soledad Marchetti, ella es fiscal público electoral, haciendo control, por supuesto, de todas las instituciones educativas, en este caso aquí en el Colegio IA. Nosotros somos la autoridad entre el juzgado electoral y las autoridades de mesa de votación, controlamos que los comicios se lleven a cabo con normalidad, si hay algún tipo de conflicto, inconveniente, algo que altera el normal desarrollo, acá estamos para... Bien, María Soledad, hasta el momento, ¿cómo viene la situación? ¿Cómo está el tema de las carteras? ¿Por qué dicen que hay algunos presidentes de mesa que no dejan ingresar a las mujeres, por ejemplo, con carteras, por el tema del uso del celular y demás? Está prohibido el uso de telefonía celular adentro del establecimiento. ¿Cómo hacen para chequear y controlar eso? No, por eso estamos acá nosotros controlando que a simple vista nadie pase con el celular a la urna al momento en el que deposita su voto. Controlar una cartera es medio complicado, ¿no? Claro, pero si la mujer quiere entrar con la cartera lo puede hacer. Sí, obvio, no, obvio, obvio, si lo hace. ¿No han tenido problemas por el momento aquí? No, ningún inconveniente. Bien, el tema de la boleta única, ¿hay planteamientos? ¿Le han hecho que por allí se confunden en marcar la estigla y demás? Las autoridades de mesa son las encargadas de poder informarle a la gente al momento, bueno, la boleta se llena de esta manera, acá tiene su lapicera, porque sí es un método nuevo y se implementa ahora, entonces, bueno, ahí vamos. Pero por suerte hasta ahora sin inconvenientes. Bien, usted como fiscal público electoral, ¿tiene contacto también con otros fiscales que estén haciendo el mismo trabajo? Sí, con toda la provincia, con todos los fiscales de toda la provincia y ha jurado electoral. Hasta ahora venimos bien. ¿En cantidad de votantes hay algún promedio ya a esta hora del mediodía? Cada dos horas relevamos más o menos la cantidad de electores, ahora me tocan un ratito, así que ya no te sabría decir. ¿Y la última cuánto fue aproximadamente? Superaban los mil electores en el establecimiento. La verdad que muy contenta con una gran participación de la ciudadanía, ahora más que salió el sol, a la mañana estaba muy frío, así que bueno, contenta y esperando que la gente se acerque a votar, que participe, que es muy importante. ¿Cómo piensan organizarse para juntarse todo el partido después? No, vamos a estar en el centro de cómputo y después seguramente nos juntaremos con toda la gente que trabaja, que es mucha, con mucho sacrificio, así que vamos a estar al lado de todos ellos seguramente a la tarde, tardecita. ¿En Córdoba capital? Vamos a estar acá en Carlos Paz y después vamos a definir seguramente también a acompañar en Córdoba. ¿Y ahora qué balance puede hacer de la campaña? La verdad que es muy positivo porque yo digo que llegamos a una instancia con la tranquilidad del trabajo hecho, pero no el trabajo de una elección, sino el trabajo de muchos años, acompañando a nuestro gobernador Juan Schiaretti y a nuestros intendentes, nuestros presidentes comunales, así que con esa tranquilidad del deber hecho. Sí, la verdad que es un buen clima, están todos los colegios fiscalizados, no hay ningún tipo de problema de falta de fiscales, así que seguramente uno ya visualiza que va a ser una muy buena jornada. Nos decían otros fiscales generales, hablando en otras escuelas, que por allí había algunas complicaciones con el tema de la boleta única, más allá de que se le ha promocionado y se ha explicado en algunos lugares. Sí, yo creo que tanto ustedes como el gobierno provincial y municipal hemos tenido un tipo de estrategia para llevar las herramientas necesarias, pero bueno, son sistemas que siguen siendo novedosos, tienen pocos años de puesta en marcha y bueno, son los problemitas que pueden surgir cuando hay un análisis en la forma de votar. Pero bueno, creo que los presidentes, los fiscales están muy bien preparados y bueno, creo que salen del problema rápido cuando hay una situación puntual. Esteban, ¿cuáles son las sensaciones particulares teniendo en cuenta la participación por primera vez en una lista provincial? No, la verdad que la responsabilidad es la misma, más allá del cargo circunstancial que uno puede llevar adelante, creo que hay un tema conceptual de los que estamos en el espacio de trabajo, tanto en Carlos Paz como ahora en la provincia, que tiene que ir con valores, creo que eso es lo que nos debe movilizar y entender que lo nuestro es una carga pública, no es un cargo, es una carga pública, porque parece ser que a veces se asume con otro tipo de presencia y esto es lo de fondo, ¿no? Tener un fuerte vínculo, entender que el vecino hoy está viviendo un momento especial del país, que se mata todos los días para pagar los impuestos y tiene que haber una fuerte reciprocidad y cada vez más brindando capacidad, experiencia y situaciones de mitigar este momento que estamos viviendo entre todos. Imagino que tiene algún tipo de cábala, Diego, ya fue candidato a intendente en dos oportunidades, varias veces concejal y ahora como legislador. No, tengo la suerte que electivamente nuestro espacio no hemos perdido, pero yo le doy las cábalas, lo dejé muy chico, yo soy muy de talleres y cada vez que tenía una cábala no andaba, así que eso renuncié a los 18 años a las cábalas, así que no, yo creo que lo mejor que puede ser como cábala es el respeto a la gente, el concepto que uno tiene de la cosa pública y bueno, y la gente legitima o no la conducta de cada uno de nosotros. Buenas noches Córdoba. Buenas noches Córdoba. Esta diferencia y este triunfo nos impulsa a ser como siempre fuimos los que cuidan la democracia en Córdoba, los que somos plurales, los que creemos en los consensos más que en los disensos, y los que respetamos como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos a los que piensan distinto. Solo cuando se puede pensar distinto es que los pueblos y las sociedades progresen. Y en Córdoba, gracias a los cordobeses, podemos pensar distinto. Y seguiremos garantizando a rajatabla la libertad de prensa, que es un pilar fundamental del funcionamiento del sistema democrático. Seguiremos garantizando la división de poderes y la independencia del poder judicial. Y seguiremos garantizando en nuestra querida provincia la plena vigencia de los derechos humanos. Y esto va a ser así como lo fue hasta ahora, porque la característica de nuestra coalición, que es una coalición plural, democrática, progresista, que cuida de Córdoba y los cordobeses, y los peronistas que formamos parte de esta coalición, somos y pertenecemos al peronismo federal, democrático y republicano. Porque estamos convencidos que no habrá república en Argentina sin el peronismo y no habrá futuro para el peronismo en Argentina si no es republicano. Y sin duda, el mensaje que ha dejado el pueblo cordobés hoy es de que esta fue una elección municipal que ver con las próximas elecciones nacionales, porque los cordobeses podemos elegir un intendente perteneciente a un partido, un gobernador a otro y también a un presidente que no pertenezca a los mismos partidos. Es una característica de nuestra Córdoba. Por eso es apresurado sacar conclusiones nacionales y de las próximas elecciones presidenciales sobre la base de los resultados de Córdoba. Y también creo que el otro mensaje es que los cordobeses queremos la moderación. Los cordobeses valoramos y apoyamos la moderación. No queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina y que algunos piensan que les puede servir para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar. Y hoy Córdoba demostró que a veces tampoco ganan elecciones. Quiero decirles que, Manuel Calvo, los legisladores que me acompañan, todo nuestro equipo que está aquí, no somos importantes. Lo importante es el pueblo de Córdoba. Es Córdoba y su gente. Lo importante son nuestros hombres y mujeres del campo que vienen de una gran sequía el año pasado y que apostaron a producir más y consiguieron este año la mayor cosecha de la historia de la provincia. Y además, consiguieron que por primera vez en la historia, Córdoba sea la mayor productora de granos, superando a otras provincias hermanas. Lo importante son también nuestros empresarios, los empresarios cordobeses, no andan pululando por los despachos oficiales para que les firmen una resolución, un decreto, les saquen una ley que los favore. Están en su establecimiento productivo, invirtiendo, compitiendo y generando empleo. Nuestros empresarios no son prevendarios, son pioneros y eso es otro de los motivos de progreso de Córdoba. Lo importante son nuestros técnicos, nuestros profesionales, nuestros científicos que triunfan en todo el mundo. Nuestro sistema educativo, nuestras universidades, entre las cuales se encuentra la universidad más antigua de la patria, donde vienen a estudiar hermanas y hermanos de otras provincias del interior y de países limítrofes hermanos. Y a todos ellos los abrazamos los cordobeses y los incorporamos con alegría a nuestra forma de ser. Lo importante son los trabajadores, los trabajadores de la economía formal y también los de la economía popular. Son nuestros trabajadores los que lograron y fueron fundamentales para que nuestra Córdoba sea la cuna de la industria automotriz, de la industria aeronáutica, la industria de motos y la industria de maquinaria agrícola. Y lo importante son nuestros jóvenes que claramente dicen no somos el futuro, somos el presente de esta provincia. Y con la frescura y la irreverencia que tienen están allí pulsando la vida. Y lo importante también son nuestras mujeres, las mujeres cordobesas. son ellas no sólo el sostén de nuestra familia, ellas son las que vienen planteando desde hace tiempo que quieren igualdad de derechos, quieren igualdad de género y vamos por la igualdad de género hasta no llegar no paramos. lo importante en definitiva en nuestro pueblo. Ellos son los que nos dan la diversidad productiva a la provincia que todo el mundo les llama la atención. Ellos son los responsables del progreso, ellos son los que hacen que nuestra Córdoba esté llamada a ser uno de los motores del crecimiento y el desarrollo de la patria argentina. Y que quede bien en claro, Córdoba no es una isla. Córdoba tampoco es el cordobesino. Esas fueron dos expresiones de dos grandes gobernadores que quisieron expresar el orgullo por el terruño que tenemos todos los provincianos por el lugar donde nacimos. Córdoba es parte de la Argentina del interior profundo, de la Argentina federal que quiere igualdad de oportunidades en todos los rincones de la patria. Porque estamos convencidos. ¡Gracias!